Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo el room tour, al fin. Es un vídeo que me habéis pedido tantísimas veces y eso que la tenéis más que vista por los weeklys, pero bueno, me lo habéis pedido tantísimo que he hecho. Les voy a dar el gusto, se lo traigo, aparte he querido enseñaros las estanterías un poquito más de cerca, no he enseñado libro por libro ni nada de eso porque sería una locura, pero sí contaros un poquito que hay en cada una de ellas. Así que bueno, espero que os guste y que lo disfrutéis un montón. Voy a comenzar a enseñaros lo que es la maravillosa estantería que tengo de películas. Voy a intentar que el brazo me tiemble lo menos posible. Ahí arriba podéis ver por ejemplo las pelis de Star Wars, las de El Señor de los Anillos, la serie de Teen Wolf, un pack de Harry Potter, que es ese de la esquina. Es de ahí, que es el primero que tuve, figuritas, aquí tengo toda la colección de clásicos Disney, bueno no toda, pero la mayoría de ellas, desde Blancanieves hasta Ralph Rompe Internet, que es el último clásico ahora hasta Frozen 2, con un montón de funquitos de Disney, los de Teen Wolf, que son los de la esquina, y bueno, un poco de Star Wars y tal. Seguimos aquí y aquí hay un porronazo de pelis y está todo un poco mezcladito. Aquí estaría Pixar, ¿vale? Aquí hay alguna más. Pelis de Disney también, Marvel, Amor, aquí todo DVD, aquí están los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, Bajo la Vema Estrella, en fin, un poquito de todo. Quiero reorganizarlo todo para que entre más, pero bueno, no ha surgido todavía. Y en esta banda, que a mí me gusta bastante, aunque no está todo ordenada, que me gustaría, tengo cositas de Harry Potter, como por ejemplo cuando fui a la expo, este libro de la historia de la magia, que es maravilloso, este es de olores, un libro de postales para colorear, un funquito de Harry Potter, esta velita, que no la he estrenado, es del Primark. Tengo un Totoro por ahí, en esa cajita de... ahí está mi carta de Hogwarts, chuches de Harry Potter, marca páginas, ahí tenemos el boli, el libro del 20 aniversario de Gryffindor, un llaverito. Este libro también es muy chulo, sobre las películas y el libro de las varitas. Luego tengo unas varitas mágicas aquí, que no las tengo en exposición para que no cojan polvo, que son la de Harry y la de Dumbledore, y este maravilloso pack de Quidditch, que me lo regalaron las navidades pasadas. Y no sé, en general, creo que queda bonito, quedaría mejor si no tuviese los libros, pero tengo que ponerlos en algún lado. Sigo con el escritorio, ahí está la ventana y justo debajo tengo el escritorio. Bueno, que ahora mismo está encendida una velita de Book and Glow, mi taza de Olaf, que es maravillosa. Tengo el Funko de Úrsula, que no entra en ningún otro sitio, unos videojuegos y sobre todo tengo todos los libros del arte de Disney que tengo ahora mismo. Esto es un gloss de labios, que ahí se me ve reflejada. Hola, la botella de Olaf, y bueno, por aquí atrás tengo los subrayadores de Stabilo, la mayoría de mis pintalabios, no todos. Bolis bonitos, que aunque ahí no los veáis bien, pero hay bolis muy chulis, como de Peter Pan, de Funkitos, y esta taza es súper navideña. Luego aquí tengo el móvil y mi ordenador. Aquí tengo puesto unos sellos que vendían correos de Harry Potter, y como podéis ver, la alfombrilla del ratón es de varitas de animales fantásticos. Todo detalle importa, y bueno, mi ordenador. Sí, ya tengo esta maravilla, que es una silla gaming, donde puedo pasarme horas y horas. Ahora mismo esto no es mío, pero bueno, tengo aquí la Play 4, el ordenador. Aquí está en Blu-ray, está todo un poco saturado porque no hay espacio. Y todo está conectado al monitor que me hace de tele, de Blu-ray, de ordenador y de todo. Aquí, como podéis ver, está el pack de las películas que no me entran a otro lado de Harry Potter, que es tan chulo. Tenéis un video en el canal donde lo enseño. Voy a pasar a enseñaros un poco las estanterías, que sé que es lo que estáis deseando. Pero bueno, aquí os hago un plano general. Deciros que ahora mismo no es que haya un orden específico en las estanterías. Antes las colocaba por editoriales. Ahora, donde van entrando los libros. Hecho este inciso, sigamos. Esta es la balda de abajo. Ahí atrás podéis ver otra cosa de Harry Potter, que es lo de los recuerdos. Y aquí tengo un poquito de todo. Tengo los libros de Abel Camino, alguna novelita gráfica, algún libro en inglés. Y aquí lo mismo de los mismos libros en inglés, de lo de Victoria Schwab. Y poquito más. Una taza, que fue mi primera taza de acotar. Una 8 de BB8 y una velita. A esta balda, yo la llamo la balda de la vergüenza. Porque está todo bastante sin un orden y descolocado. Pero bueno. Digamos que aquí tengo casi todo lo de Molino. Algo de Laura Gallego. ¿Veis? Bueno, esto es como un poco de fantasía, distopía. Y aquí está, pues eso. Molino. También tengo aquí a David Lozano. La Quinta Ola. Mentes Poderosas. Divergente. Las Marcas de la Muerte. Verónica Roth. La Trilogía de Legend. E In Cárcelo y Sáfico. También tengo, menos ahí a Simba, todos los funquitos de animales fantásticos. Que después de la segunda peli me da bastante rabia todos los que tengo. Pero bueno, es lo que hay. La siguiente balda, digamos que es la balda de Sarai y Mas. Casi casi, menos esa parte. Pero bueno, aquí tengo la edición coleccionista de Una corte de rosas espinas. Que esta va a ir aquí abajo, pero no me ha apetecido cambiarlo aún. La edición, el boxe de tapadura. Con el libro de Ako Fass. La trilogía en español. Catwoman. Hermanas, ¿está ahí? Pues porque no sé por qué está ahí. Sinceramente, este debería ir aquí. Luego lo cambiaré. Aquí está la trilogía de Acotar. Tapa blanda. Todo lo de Trono de Cristal. Y luego aquí tenemos un libro que me llegó ayer. Y no sabía dónde poner, básicamente. Y tres veces la trilogía de los Juegos del Hambre. Podéis ver que también tengo velitas de Book and Glow. La tacita de Chip. La de Risan. Y funquitos. Casi todos son de La Bella y la Bestia. Que son preciosos. Y los de Katniss y P. La siguiente balda es como mi balda de favoritos. Quitando un par de ellos que están aquí porque sí. Son libros que me gustan mucho. Tengo los funquitos de las princesas Disney. De la mayoría, vamos. Y luego está aquí la sección de La Sirenita. Tengo aquí a Alice Kellen, sus dos libros. María Martínez. Y bueno, estos dos porque me llegaron el otro día y no sabía dónde ponerlos. Mi colección de Ladybug. Y bueno, aquí tendríamos a Colin Hoover en su mayoría. Pero está aquí infiltrado Hairstopper. Piso para dos. Y Red, White and Royal Blue. Y bueno, aquí también está Alice Kellen. Y en esta esquinita está Marisa Mayer. Con su libro de Renegados, Sin Corazón y Las Crónicas Lunares. Y Repetidos Hairless y Renegades que me los compré en inglés y luego salieron en español. Eso me pasa muy a menudo. La siguiente balda es Nocturna, Libros de Disney. Y sigo con Nocturna y La Galera. Los funquitos son todos de los villanos Disney. Que me pareció buena idea ponerlos todos juntos. Los libros Disney pues son desde Reflexión hasta el de Ladybug. Y bueno, luego todos ya pues de Nocturna. Y aquí un pequeño pedacito de La Galera que no tenía muchos libros de esa editorial. La balda de arriba quiero reorganizarla. De momento están los funquitos de Hércules. Arriba del todo Juego de Tronos. Y aquí en la esquinita los de Los Increíble. Tengo libros bastante grandes que tengo una balda especial para ese tipo de libros. Pero estos no me entraban. Está ahí el arte como Entonato Dragón. Libros de El Vives de Disney. Luego parte de Crepúsculo. Las clúnicas de Narnia. Rick Riordan. John Green. Y bueno, un poquito ahí Batiburrillo. Esa balda de ahí arriba tampoco es que tenga un orden muy concreto. Tengo por ahí Muñequitos de Ladybug. Los funquitos todos de Blancanieves. Y digamos que tengo un poco de romántica, un poco de thriller, un poco de fantasía. En fin, tengo lo que digamos Team Planet. Libros de Seda. Esa trilogía me flipa. La de Si Tira Mi Vida que está muy infravalorada. Mi balda favorita es esta. La de Harry Potter. Aquí están los libros especiales. Animales Fantásticos. Y los cuentos de Vídeo del Bardo Ilustrados. La maleta de Animales Fantásticos. El libro pop-up de Hogwarts. El libro pop-up de Harry Potter. Este está en español y este en inglés. Aquí tengo puesto lo de la rana de chocolate. El cromo. El gran libro de los cuatro que hay. El de los tesoros. Las cuatro ediciones ilustradas. Una foto de Drogón y mía. Aquí arriba tengo funquitos de Harry. De Dobby. Una lamparita. Es azul que se ilumina. Otra rana de chocolate. Mi funquito de Locami. La colección normal de Harry Potter. Más funquitos. Otra velita de Book and Glow. Más funcos. Y esta edición de Bloomsbury de Harry Potter que me encanta. Y bueno, los tres fantasmas de Hogwarts que son impresionantes. La siguiente balda tiene funcos de Harry Potter. Y algo que me gusta mucho es que es como la balda de New Adult. Puede que haya algún adulto, algún romántico adulto, pero la mayoría son New Adult. Aquí está Un Día de Diciembre que es el último que he leído. Y todos los de Elena Castillo Castro. Y aquí está todo lo de Britannice Cherry. Harry, Amy Harmon, Kelly Oram, Erin Watt, Abril Camino, Paula Gallego, los de A Game que me encantan, Perfect. Y bueno, por ahí un poco batirudillo y más velitas que no falten y funquitos maravillosos. A ver, os voy a enseñar primero el carrito y luego sigo con la balda de detrás. La balda de arriba básicamente son los libros de Mercedes Ron de Culpa Mía y libros en inglés al 100%. Luego tengo el funquito de Pusheen. Esos de la Disney Store. Y bueno, aquí tenemos a Bruni, aquí a Pascal. Aquí tengo también un poco batiburrillo. Ese me lo tengo que leer, pero no va a ir, va a ir donde están los de María Isabel, pero lo tengo que hacer limpia. Este unicornio me lo regaló Alba el otro día, que es del McDonald's. Está Dory Bebé y bueno, libros de también un poco romance, diría yo. Aunque los de Paula son de romance con fantasía. En el carrito le tengo puesto unos imanes de Harry Potter que me los compré en Game. Y la balda de abajo tiene un muñeco de Mickey que me trajeron de Orlando, de Disney Orlando. Y bueno, pues un poco clásicos y libros que no sé dónde poner y poco más. Voy a apartar el carrito y os enseño la balda. En esta balda el orden es el siguiente. Tapadura. No hay otro orden. Solamente hay libros de tapadura. Tenemos tacitas de Disney, aquellas de Coco, la de Mickey. Este peluche que cuando fui a la expo de Harry Potter lo conseguí porque me moría por tenerlo. El sombrero seleccionador y el genio. Más funquitos de Harry Potter, que es que son de los que más tengo. Y bueno, ya os digo, tapadura. Todos sois de Cuervo, Harry Potter, Circe, Amigo Imaginario. Cuentos de Beres, To Kill the Kingdom, Fangirl. Todo, todo es tapadura. Y libros en inglés en su mayoría. La siguiente balda es esta. En principio era también una de tapadura, pero ahora ya va siendo lo que va entrando. Aquí tengo libros así algo más... Bueno, no. Iba a decir adultos, pero no. Thrillers, libros contemporáneos y abajo está The Cruel Prince, que como el primero en español no he sido capaz de terminarlo, tengo escondido por ahí el del inglés. Estos son libros ilustrados, la mayoría. Algunos de Gran Travesía en tapadura, los de Cassandra Blair y Holly Black de Magisterium. Más libritos así un poco random. Y ahí tengo, pues, algún libro navideño y la trilogía de Fairy Oak y otra rana de chocolate, pero esta es la de Metallica. Y bueno, los funquitos de Harry Potter, que son una pasada. Y la balda de abajo es también muy random, ¿vale? No hay algo que digas tú, tiene un orden. No, no tiene un orden. El escarbato gigante, que no me entra en otro sitio. Libros de bolsillo, diría yo, que son así pequeñitos y bajitos. Ah, mirad, esta mañana buscaba Tormenta e Imperio. Ahí están. Y bueno, pues, que no hay ningún orden. Los funquitos de Sherlock, Mary Poppins y poquito más. Esta balda de aquí abajo son todas mis novelas gráficas, libros ilustrados. Bueno, no todos, pero sí que casi todos. Por ejemplo, la biografía de Freddy, Drácula ilustrado, las obras maestras de Disney, el libro de los villanos, Kokoro, que es de poesía, sobre mujeres, los de leñadoras, clase letal. También tengo aquí un peluche de Stitch, el capos de Rapunzel y más muñequitos de Rapunzel. Cuenta lo que es maravilloso, el príncipe y la modista. En fin, son todo mangas y novelas gráficas. El siguiente estante es el estante de los clásicos, que me apasiona. No son los únicos que tengo, pero los demás los tengo guardados. Los funquitos son el del unicornio de Gru, Arlo, y los de ballana. Bueno, Elsa está ahí porque es la reina. Y bueno, los de ballana. Y bueno, como podéis ver, está aquí Lolita, tengo a Madame Bovary, Elsa a vuestros para que bricanción de Navidad, que para fechas está genial. Mary Poppins, cumbre borrascosas, Mil y una noches. Estos son unos que sacaron Austral, en tamaño bolsillo pequeñitos, que es el perfume entre ellos. El de Pipi, que es una maravilla. Estos son clásicos de Barnes & Noble, preciosos. Mujercitas, Orgullo y Prejuicio. Sherlock, toda la colección que tengo de Alma, que me flipan esas ediciones. Mujercitas en esta edición, que es la mejor sin duda. Drácula, hay algunos de mis Penguin clásicos, de bolsillo. Y alguna edición más por ahí. Siguiente balda, tenemos algún funquito de Toy Story. Ese se me ha caído de donde iba, así que de momento lo he dejado ahí. Y los nuevos de Frozen. Y Stitch. Tengo libros de Puck y de Gran Travesía. ¿Veis? Matar un reino, Damisela, que son de mis favoritos. La sombra del zorro, el alma de la espada. Los de la reina roja, el príncipe Drácula, Rul, que también me ha encantado este año. Y la bruja del mar. Y cuando lo escribamos la historia. Y aquí arriba, tenéis los funquitos de Inside Out. Que son maravillosos y preciosos. En esta balda tengo casi todo lo de Plataforma Neo. Y Jennifer, el Armandrout. Los funcos son los de Aladín. Y los de Cómo Entonar, a Turagón. De Jennifer lo tengo casi todo lo que hay, más o menos. Nunca digas siempre, Don't Look Back y Si No Hay Un Mañana. Son contemporáneos. Los que son la saga Lux. ¿Vale? Y la trilogía del Beso del Infierno. Este es de la saga Lux, pero no es de la saga Lux. O sea, va después. Entonces, bueno. Como veis, está publicado por editoriales diferentes. Te Esperaré, que es mi libro favorito de Jennifer. Cazadora de hadas, Como el hielo y como el fuego. Y la saga Covenant, que solo tengo los dos primeros. Todo esto ya es Plataforma Neo. Tenemos aquí los de Soñar con la Superficie, que me encantó. Los de Mike. La trilogía del Ganador. Estos están aquí porque no tengo sitio donde ponerlos. Algo de versátil. Y más libritos, los de Andrea Tomé, por ejemplo, de Neo. Los funquitos estos son una monada. Ah, y ahí tengo unas chapitas de Cómo Entonar a Turagón 3. Aquí está la balda que menos me gusta de todas mis estanterías. Y es porque está todo en horizontal y me pone muy nerviosa. Pero es hacerlo así o no entra en los libros. Funquitos de Mulan. Esa tampoco va a ir ahí, pero tengo que reorganizarlo de ahí arriba. Así que, en fin. El silla de los anillos. Perdigón y Monstruos S.A. Digamos que aquí tengo la mayoría de libros de Penguin. Es decir, Montana, Nube de Ginta y Alfaguara. Como veis, los de Marfil, Las Crónicas Lunares. Los de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Que hace muchísimo que no salen por ahí y a mí me encantan. Los de Kiss Me. Los de The Sexy Icons. Los de Rainbow Rowell. Aquí ya tenemos un poco ya de mezcla, ¿veis? Más de Kirsten Gere. Aquí tengo un poquito de Onix. Y en fin. Ya un poco batiburrillo. Ahí también tengo de Puck que no me entraban abajo. Y en fin. Y ya la última de ahí arriba. Tengo la saga de After. A Jojo Moyes. Y funquitos de Toy Story. También tengo los libros de la selección. Y bueno, hay un poquito de la editorial Oz. En la puerta tengo este púster de Frozen. Y aquí este muñecajo. Que es un conejo y es un ambientador. Pasamos a esta estantería. Que vosotros la soléis ver menos. Ahí arriba tengo más libritos. Mi fofucha de Harry Potter. Los libros de amor y virtud maravillosos. Fotitos. Esta es otra de mis estanterías favoritas. Porque aquí están todos los libros que tengo de Peter Pan. Junto con mi peluche de campanilla. Esta bola de Navidad que me trajo Alba hace poquito. Una bolita de Londres porque es importante en Peter Pan. La velita de Peter Pan. Mi funco de Peter Pan. Y las mil ediciones que tengo. Esta es la edición en pop-up. Y como no entra por ahí, la tengo aquí puesta. Y en fin. Que me encanta esta banda. Y a continuación pues tengo la del mago de Oz. Que bueno, lo mismo. Un montón de ediciones preciosas. Velita. Funkos. No pop. Una foto con Alba. Y esta edición que no es. Esta no es la pop-up. La pop-up es esta. Pero que esta se salía mucho de la estantería. Así que. Esto es marca páginas de Ladybug. Y en esta banda hay un poco ya popurrí. Un espacio Ladybug mini. Más libros que no sabía dónde ponerlos. Un reloj que no está funcionando. Está parado. Esto me lo regaló Alba en Lisboa. Es un marca páginas. Los funguitos de Freddie Mercury. Mi instant cámara. Y bueno, un poco de maquillaje. Y esto es un batiburrillo. Aquí básicamente hay bisutería a tutiplé. Básicamente. No hay mucho más que decir. Casi todo está lleno de bisutería. Y en este cesto tengo muchos marca páginas imantados. Pero ya. Luego aquí en el suelo tengo esta maravillosa alfombra. Este es mi armario. Que no os voy a enseñar por dentro. Pero bueno, aquí tengo unas fundas. Y ya quedaría lo que es la cama. Que esta colcha os ha apasionado a muchos. Pero la compré en una tienda de mi ciudad. Y bueno, voy a colocar a la pobre Ladybug. Y no la venden online. No tienen página web. Así que lo siento mucho. Os enseñé la página por Insta Stories. Pero ya os digo, no venden en internet. Y luego aquí en la cama tengo más peluches. Pero no los he puesto. Está el peluche de Harry, el cojín de Harry Potter. Los tres. Hedwig, Harry Potter y el de Hogwarts. Ladybug. Tengo aquí a la dragoncita de Como entrenar a tu dragón. A Bim Bón y a Olaf. Y subiendo tengo este maravilloso cuadro que me lo regaló mi primo. Que no se va a apreciar. Pero que sepáis que es el libro completo de Harry Potter y la piedra filosofal. Es una pasada pasada. Aquí está la mochila que me llevo todo el día a cuesta. Me encanta lo que es la cama y la colcha. Y todo eso. Me flipa. Luego pasamos ya a lo último. Que es mi mesita de noche. Y bueno, aquí tengo pues Netflix a mano. El funquito de Ron. Los libros que estoy leyendo. Y aquí pues todas las joyas que me suelo poner a diario. Y básicamente. Ah, bueno. Ahí hay un cajoncito que tengo. Bueno, ahí están las plantas que uso para fotos. Que es un desastre. Y aquí pues libros que me han llegado últimamente. Y que quiero leer pronto. Pero vamos. Que básicamente. Con esto y un bizcocho. Creo que más o menos. Os he enseñado mi aireación. Un poquito los libros que hay. Y como lo tengo ordenado. Más o menos. Pues ya he abierto lo que es lo de la ventana. Para que se viese ahora mejor. Pero bueno. Que antes lo cerré para que no se viese donde vivo. Y hasta aquí ha llegado el tour. Espero que os haya gustado mucho. Cualquier duda. Cualquier cosita que queráis saber de donde es. Me lo podéis preguntar. Lo que es la habitación entera. Y las estanterías. Las encargué a medida en una tienda de mi ciudad. No son las estanterías del Ikea. Así que bueno. No sé si eso sirve. Pero en cualquier tienda de muebles. De toda la vida de vuestra ciudad. Pues tendréis la posibilidad de hacer a medida. Unas estanterías así. Que es lo que más me soléis preguntar. Y bueno. Pero de todas formas cualquier cosita. Aquí abajo en la cajita de los comentarios. Me podéis preguntar lo que queráis. Y bueno. Ahora ya sí que sí. Espero que os haya gustado. Dadle a like si ha sido así. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¿Todavía seguís por ahí? Si es así. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo entero. Os recuerdo que clicando aquí. Os suscribís directamente al canal. Y que por aquí os dejo dos vídeos recomendados. Que creo que os pueden gustar. Si os ha gustado el vídeo de hoy. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!